Nos encontramos en el evento de lanzamiento de la plataforma Colibri en su versión 2.0 en el intercambio de experiencias de los observatorios ciudadanos. La plataforma Colibri es una herramienta que ha dispuesto la debería distrital para toda la ciudad con el fin de que la ciudadanía y la administración digital puedan hacerle seguimiento a los compromisos que establecen en espacios de participación ciudadana. Durante los últimos seis meses hemos venido trabajando con entidades y ciudadanos organizados en el mejoramiento de esta plataforma y entre otras cosas hemos puesto a disposición nuevas funcionalidades que facilitan su uso. Particularmente, la plataforma tiene hoy una nueva sección de datos que permite organizar la información cargada en la plataforma para mejorar la toma de decisiones y la incidencia de los ciudadanos. En el que a partir de una reflexión sobre sus principales retos y desafíos vamos a proponer un diálogo que permita fortalecernos de cara a la nueva administración. Reconocemos la importancia de la plataforma Colibri como una de las grandes herramientas para el futuro del ejercicio de la prevención de la corrupción. Nos ha parecido, nos parece una herramienta de mucha ayuda para nuestro trabajo como observatorios de todas las localidades. Regresando una herramienta muy importante que se ha desarrollado que es la plataforma Colibri para hacerle seguimiento a todos los procesos de control para los ciudadanos. Y como ciudadanos en Ecuador estamos muy contentos porque va a ser una mirada más a nivel virtual para que nosotros los ciudadanos viviremos un poco más los procesos que lleva la administración de turno de acuerdo a las problemáticas que tenemos en nuestras localidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!